Es tiempo para hablar de salud, un día más aquí en France 24, así que doy la bienvenida a nuestra compañera Mar Romero Sala. Buenos días, Mar. Buenos días y feliz cumpleaños, Rodrigo. Muchas gracias también. Estoy hoy recibiendo más felicitaciones, igual que un día normal. Es lo que tiene estar aquí frente a las cámaras. Claro, desde luego. Bueno, vamos a empezar a hablar de salud, que espero que también me traiga mi cumpleaños, pero esta vez relacionada con el alquiler, porque hay un nuevo estudio que vincula las condiciones sociales y la salud a un aceleramiento de la edad biológica, Mar. Sí, no sé si va a ser tan buena noticia, lo lamento, me hubiera gustado traer buenas noticias para hoy, pero en este caso, como decías, es un estudio que se ha publicado en BMJ y que básicamente relaciona vivir en alquiler con un mayor envejecimiento celular o con esta aceleración de la edad biológica. Lo hace con datos de más de 1.400 personas en Reino Unido y revisaba qué factores ambientales tenían un impacto en este envejecimiento celular. Lo que hicieron fue desarrollar unos coeficientes mediante métodos estadísticos que en este momento no vamos a delimitar y básicamente lo que vemos es que el envejecimiento de la edad biológica, como vamos a ver ahora en un gráfico de vivir en un alquiler privado versus tener en cambio una casa o un apartamento en propiedad, tiene un coeficiente de envejecimiento más alto que, por ejemplo, cuando lo comparamos con estar desempleado versus estar empleado o con haber fumado alguna vez y en cambio nunca haber fumado. Es decir, de alguna forma, según lo que muestran estos datos, la situación de la vivienda y estar viviendo en un alquiler durante toda la vida tiene un mayor impacto que otros factores, como por ejemplo el desempleo o el fumar. Por supuesto no podemos decir que de entrada que vivir en un alquiler privado, por ejemplo, es peor que fumar para la salud. Hay muchísimos factores, muchos más implicados que este envejecimiento celular, pero sí mide la importancia que tiene la vivienda en la salud. También medían la exposición a la contaminación, por ejemplo, a las malas condiciones de vivienda. Esto también eran factores que impactaban el retraso en los pagos de alquiler. Y un dato muy importante, por ejemplo, que en el caso de tener una vivienda en propiedad pero estar pagando hipoteca, por ejemplo, tener problemas, haber reportado tener problemas en encontrar el dinero para sostener estos pagos hipotecarios también tenía un impacto parecido al de vivir en un alquiler. Por lo tanto, eso nos habla de que el problema quizás es más bien esta inseguridad, la inestabilidad, los problemas económicos, etc. Es un estudio observacional, es decir, que no podemos decir que una sea directamente la causa de la otra. Esto no es lo que nos muestra el estudio, pero sí nos muestra claramente que hay un vínculo. Muy interesante, Mari. Quizás nosotros conocemos por parte de amigos nuestros en España lo que supone este problema allí, que cada vez se está extendiendo también a muchos más países. Vamos a hablar ahora de soluciones, porque claro, hay que aportar soluciones a este problema y las personas, los autores de este estudio proponen políticas públicas. Proponen políticas públicas y hacen una crítica bastante contundente. Escuchémoslo. Bueno, es una buena noticia. Algo en parte dentro de todo esto, que este proceso de envejecimiento celular es reversible. Es algo que llamamos la metilación celular, que básicamente es cuando se le añaden unos componentes, unas moléculas químicas a nuestro ADN y eso hace que se bloqueen o se desbloqueen algunos genes. Y eso es un buen indicador o un buen medidor de este envejecimiento, lo que nosotros decimos envejecimiento celular, que básicamente lo que hace es medir el funcionamiento fisiológico de nuestras células, en qué estado están nuestras células. Está directamente vinculado con el estilo de vida. A eso nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de epigenética, que es cómo nuestros factores ambientales pueden llegar a impactar en cómo se expresan nuestros genes o nuestras características físicas y fisiológicas. Y por lo tanto, en ese sentido, cambiar los factores ambientales, y en este caso, por ejemplo, cambiar los factores ambientales como la vivienda, aportar más seguridad, aportar más estabilidad, puede tener este impacto para revertir este envejecimiento celular y por lo tanto tener mejores condiciones de vida con el tiempo. Este es el llamado que hacen, en este caso, los autores del estudio. Un estudio, desde luego, de mucha actualidad y que ayudará a muchos a comprender, quizás porque no se encuentran en su mejor situación, pese a estar bien en otros aspectos de la vida. Vamos a hablar ahora, Mar, de la polio, porque también hay nuevos esfuerzos para su erradicación. Sí, recordemos esta enfermedad que durante muchísimos años ya hemos logrado reducir los casos en un 99%. Por ejemplo, cuando lo comparamos con la década de los 80, hasta seis casos que se registraron en 2021, pero falta esta última milla para recorrer. Ahora lo que se ha anunciado son 1.100 millones de dólares de la Comisión Europea, del Banco de Inversión Europeo y de la Fundación Bill y Melinda Gates de Estados Unidos para precisamente tratar de redoblar estos esfuerzos para erradicar la polio. La mitad de este dinero aproximadamente irá directamente a la Iniciativa para la Erradicación Global de la Polio, que es la entidad que coordina estos esfuerzos con la UNICEF, con la OMS, y la otra mitad irá destinada a inversiones, becas para fortalecer los sistemas públicos de salud, para tener innovación tecnológica, por ejemplo, hacer accesible la tecnología de ARN mensajero. Entonces, bueno, es importante ver, por ejemplo, este 50-50, porque va más allá quizás el esfuerzo de la erradicación de la polio y los dineros que se aportan de vacunar a los niños, que eso es muy importante, quizás es el primer paso, pero no basta, también se tienen que fortalecer los sistemas de salud para asegurarse de que ese esfuerzo se puede hacer cada día y cada año. Recordemos que las vacunas se tienen que administrar a todos los niños, los niños van creciendo y llegan nuevos, por lo tanto es un esfuerzo que nunca se termina, y no solo en los países donde la polio es endémica, que es Afganistán y Pakistán, sino alrededor de todo el mundo. Yo voy a reconocer, Mar, que pensaba que la polio ya estaba extinguida, pero entonces quiero que nos preguntes por qué este último paso es quizás el más difícil de todos. Está siendo especialmente difícil porque en los últimos años han caído las tasas de vacunación. La única enfermedad que se ha erradicado en el mundo es la de la viruela. Esta es la segunda que realmente, factiblemente, se puede hacer en los próximos años. Recordemos que ha habido un caso en Perú recientemente, hubo un pequeño brote en Ucrania y en Malawi en 2021, hubo otro caso en Nueva York que hicieron sonar las alarmas, son brotes que ya están controlados, pero que nos muestran que en cualquier momento bajar la guardia de estas tasas de vacunación puede dejar estos resquicios, estas grietas, para que vuelva a llegar la enfermedad. Por ejemplo, las inundaciones de Pakistán el año pasado o el terremoto de Afganistán ahora son también situaciones muy propicias para que se siga desarrollando la enfermedad. Sin embargo, no queremos desmerecer lo que se ha logrado hasta ahora y también la cantidad de dinero que se ha destinado a esto. Entre 1985 y 2020 se han destinado en total más de 18.000 millones de dólares a esta iniciativa global para la erradicación de la polio. Y es especialmente importante, yo lo quería destacar, que precisamente la Fundación Billy Melinda Gates ha sido una de las entidades más comprometidas con esto. Ha donado más incluso que la mayoría de países que incluso Estados Unidos o que Reino Unido, los siguientes países que le siguen en esta lista. Pero que también, pues yo quiero dejar la pregunta al final de qué tan grave puede ser o importante puede ser que este tipo de donaciones estén al final en manos de organizaciones privadas y no de los países que pueden estar afectados por esto. Claro, Mar, y yo me sumo a ese llamado a seguir vacunándose porque parece que últimamente cada vez hay más gente que pone en duda la importancia de las vacunas. Desde luego, aquí está demostrado que hay que seguir poniéndose las vacunas. Está demostrado que salva vidas y nos cambia mucho la vida, sí. Pues muchas gracias, Mar, un día más. Nos vemos mañana con más. Volvemos mañana.